¡Manos a la obra! Aquí. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Heika ha estado desesperada por recuperar su pelota todo el invierno. Ese juguete favorito. ¿Qué? Ahora, si pudieran encontrar el resto de las piezas de la armadura, incluso podría repararlas sin costo alguno. Oh, eh... de hecho, cualquier enano puede. Solo pensé que no buscarían mi orbe si se los decían. Lo siento. Menos mal que fuiste tan precavido, hermano. Silencio. Tiene razón, Mimir. Muestra respeto. El juguete chillón podría haber sido nuestra muerte. Y casi lo fue. No te rías. Es difícil no hacerlo. Inténtalo. Bien. 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 Gracias por ver el video.